Bienvenidos a los podcast de esta semana. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que es Hernán Cadavid. Él es abogado, ha sido asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez. También ha estado en los tarjetones de las personas que es politécnico, es político y técnico. Y hoy vamos a tener aquí hablando de un tema muy importante del partido, que es precisamente el tema del referendo. Pero antes de hablar con Hernán Cadavid, quiero hablarles de la columna de esta semana, columna que van a poder leer en el portal de Ecos del Conveima, si la quieren leer completa, yo aquí simplemente voy a hablarles un poco al respecto, pero ojalá y puedan profundizar sobre la misma. La columna se 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 llama llegó la hora de vacunarnos. ¿Y por qué llegó la hora de vacunarnos? Porque después de un trámite legislativo en el cual tuvimos primero mensaje de urgencia del presidente Iván Duque a nuestro proyecto de ley, después tuvimos en comisiones conjuntas terceras de Cámara y Senado una aprobación por unanimidad del proyecto de ley. Después en el segundo debate, como ustedes lo recordarán, tuvimos que dar la pelea para que hubiera gratuidad para todos los estratos sociales de la vacuna contra la COVID-19. Ahí tuvimos un pequeño cambio en el artículo séptimo entre Cámara y Senado y nos tuvimos que ir a conciliación. Pero después de todo este trámite, ya estamos con el proyecto de ley surtida a la fase en el Congreso de la República. En los próximos días, el presidente Iván Duque, Dios mediante, sancionará la ley de vacunas para todos y podremos entrar en el proceso de adquisición de las vacunas y, por supuesto, de vacunación contra la COVID-19 para todos los colombianos. Como lo hemos mencionado, primero personal de la salud, adultos mayores, personas con comorbilidades y después el resto de la población. Pero sin exclusiones, sin ningún tipo de exclusión por el estrato socioeconómico, sin ningún tipo de exclusión por el municipio en el que nos encontremos. Todos los colombianos tendremos derecho, como lo ha dicho el presidente Duque, oportunamente a una vacuna contra la COVID-19 y por eso la columna de hoy se denomina llegó la hora de vacunarnos, porque llegó la hora en la cual los colombianos tendremos que tomar la decisión de vacunarnos, porque el proyecto de ley, si bien permite que la vacuna sea gratuita para todos, no obliga a ninguna persona a vacunarse. ¿Cuál es la invitación que yo les hago con el ejemplo? Porque yo mismo me voy a vacunar, quiero vacunarme contra la COVID-19, apenas pueda hacerlo con base en los índices de, o los niveles de priorización que establece el Ministerio de Salud. ¿A qué es a lo que yo los invito a todos ustedes? Hay que vacunarse por la vida de nosotros. Aquí ningún grupo poblacional de ninguna edad está exento de que le pueda dar COVID y de que el día de mañana pueda fallecer por cuenta del COVID, pero tampoco podemos desconocer que puede que nosotros seamos asintomáticos, pero podemos contagiar de COVID a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestra esposa, a nuestros hijos, y podemos ser la persona que le cause la muerte a un ser querido. Entonces, mi invitación puntual es a que todos nos vacunemos. Son unas vacunas que tienen una efectividad entre el 94 y 95 por ciento, que son aprobadas por entidades muy serias en sus países de origen, que después de surtir todo ese trámite en esos países de origen, aquí en Colombia van a ser aprobadas por el INVIMA antes de que se puedan aplicar, y que en ese orden de ideas no nos dejemos echar cuentos, que no nos echen carreta, que aquí lo que el gobierno va a hacer va a ser un proceso muy serio, de adquirir unas vacunas para que podamos salvar vidas humanas en Colombia. Pero eso también va a depender de cada uno de nosotros que oportunamente nos vacunemos y que con eso podamos también retornar a la normalidad. Necesitamos reactivar la economía del país, y para eso es fundamental que estemos vacunados contra la COVID-19. Si quieren leer esta columna completa, los invito a que la vean en el portal de Ecos del Conveima. Ahora voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Hernán Cadavid. Doctor Hernán, bienvenido a estos podcasts y muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ricardo, muchas gracias por esta invitación para compartir estos minutos de conversación con usted. Gracias por invitarme y bueno, yo quiero también, créame en mi condición de ciudadano colombiano, darle gracias a usted y a su equipo de trabajo por lo que lograron. Con ese proyecto de ley, pronto ley de la República, que permitirá los mecanismos para que la población colombiana pueda ir accediendo a la vacuna de manera gratuita. Créame que se lo agradezco de corazón como ciudadano a usted. Muchas gracias. Y bueno, vamos a conversar y felicitaciones, por supuesto, por su trabajo. Muchas gracias, doctor Hernán. Hoy venimos a hablar con usted del referendo que está promoviendo el Partido Centro Democrático, nuestro partido, con el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos en qué consiste este referendo, doctor Hernán. Bueno, doctor Ricardo, a ver, muy bien, vamos a resumirlo. Este es un referendo que tiene un origen, digamos, hay unas causas que existen y que sustentan de una manera muy motivada por qué es necesario este referendo en los temas que se han venido planteando. Desde hace muchos años hay algunas reformas pendientes en el país que por una u otra razón no ha sido sencillo, que sean expedidas o que puedan ser, digamos, fácilmente avanzadas vía Congreso de la República. Pues bien, yo lo interrumpo ahí, yo lo interrumpo ahí porque yo creo que ese es el punto de partida. O sea, por qué referendo y no ir al Congreso de la República. Entonces, usted ahorita nos está diciendo, llevamos muchos años buscando unas reformas que no se han logrado ir al Congreso. Entonces, vamos a preguntarle al pueblo para que sea el pueblo colombiano el que decida, doctor Hernán. Claro, claro, doctor Ricardo. Digamos que esto tiene varios elementos en vía de referendo. Primero, la legitimidad, un apoyo popular contundente, así, inobjetable. Es un nuevo mandato político en virtud de adelantar esta reforma. Segundo, que en los últimos años ha sido bastante difícil lograr importantes reformas a la Constitución en el marco, al interior del Congreso de la República. Y le doy solo un ejemplo para tratar el tema de la justicia. Desde los últimos 20 años se han intentado entre 19 y 20 reformas que no han sido exitosas, que por una u otra razón se caen en el trámite, o por tiempos, o por intereses, o porque no hay acuerdos. Entonces, una manera, ¿a quién tiene hoy una duda en Colombia que se necesita una reforma en la justicia? Tanto de las altas cortes hasta el funcionamiento de las, digamos, las otras instancias, tribunales, juzgados, etcétera, etcétera, para que pueda ser mucho más accesible, entre otras cosas. No ha sido posible, doctor Ricardo. Por eso es muy importante que existan esos dos elementos. Legitimidad, lo que tendría un mandato que se convierte en inobjetable. Y tercero, pues, que sea el mismo poder ciudadano el que le diga al Congreso de la República del país, oiga, yo quiero esa reforma, no la dilaten más. Y esa es una de las razones fundamentales de por qué referendo. Ok, doctor Hernán, vamos abordando ahora los temas del referendo. Una o dos cortes, o cuántas cortes, y por qué el cambio de cambiar del sistema actual, en el cual tenemos varias cortes, a una o dos cortes. Doctor Ricardo, en Colombia hay una proliferación de magistrados, y digamos que esto no puede entenderse como un ataque a la función judicial. Pero Colombia tiene más de 120 altos magistrados. Y cada vez, súmele los de la JEP, que si nos alcanzará el tiempo, lo hacemos y hablamos de eso. Pero cada vez se crean más... Nos va a alcanzar, nos va a alcanzar. Y más jurisdicciones. Entonces, la eficiencia de la justicia no pasa por el gran número de magistrados que existan. Todo lo contrario. Las altas cortes, para evitar esos choques de trenes, esa diferencia entre los conceptos de las altas cortes, lo que se necesita es que exista una unificación que brinde seguridad jurídica a los colombianos. Que sean una instancia, eso sí, de cierre, de absoluto cierre. Y que esto permita que se elimine en Colombia, primero, esa burocratización de la justicia, primero. Pero segundo, que se terminen las funciones electorales de los magistrados, que es un incentivo perverso del propio sistema. Tú me eliges, yo te elijo y puertas giratorias, etcétera. Y los magistrados se terminan enfocando más en funciones electorales, a ver a quién hace nombrar y no en el cierre y en la justicia. Eso es un elemento fundamental. Por eso se propone que haya concreción en una sola corte, máximo dos, sin que esto afecte las jurisdicciones ni el funcionamiento que se necesita para los fines del Estado, doctor Ricardo. Bueno, Tribunal de Aforados. Ese es un tema en el cual hemos venido también hablándolo, como usted lo menciona. Se ha venido tocando en el Congreso de la República, pero ha sido muy difícil avanzar. Ese es un tema fundamental para hablar de equilibrio de poderes, para hablar de que funcione adecuadamente el sistema de frenos y contrapesos del Estado, doctor Hernán. Así es, doctor Ricardo. El Tribunal de Aforados pareciera configurarse como la figura ideal para tratar de obtener un equilibrio entre los poderes, en la investigación y el juzgamiento para los congresistas y para los magistrados. Yo me voy a atrever a tocarle eventos concretos. El país ha venido conociendo y sigue conociendo elementos como, por ejemplo, el cartel de la toga. ¿Qué demora y qué dificultad para avanzar un proceso que debiera ser expedito, donde existen pruebas, donde hay confesiones? Pero hoy, hay que decirlo, en virtud de la Comisión de Acusaciones, los trámites no son los que el país necesita, no son los que el país está esperando. Hay altos niveles de impunidad. Y entonces, para el equilibrio, para la celeridad y para la seguridad jurídica, es necesario que exista un tribunal que investigue y juzgue tanto a los aforados como a los magistrados, en este caso, digamos, tanto a los congresistas como a los altos magistrados de la justicia en Colombia. ¿Qué hay que decirlo? No pueden ser intocables. Que hay unos muy buenos, pero hay otros que no. Y que son personas falibles y que han demostrado que hoy están inmersos en unas dinámicas equivocadas que nos han hecho desviar del foco que deberían tener única y exclusivamente, que es administrar justicia en forma de vida. Muy bien, doctor Hernán. Doctor Hernán, nos toca ir avanzando rápidamente en los diferentes puntos. Me gustaría quedarme mucho más en estos temas, tanto el tema de una o dos cortes como el tema del tribunal de aforados, pero le ruego me excuse si me toca saltarme a otros temas, pero es para poder abordar todos los temas de referendo. Vamos al tema de la JEP, el tema de la JEP, derogatorio, reforma de la JEP, pero hablemos también de cómo le damos garantías judiciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Doctor Hernán. Muy bien, doctor Ricardo, esencial para mí neurálgico de todo este planteamiento del referendo. Lo primero que hay que recordar es que la JEP es un órgano que es ilegítimo. No olvidemos que a los colombianos nos preguntaron ese 2 de octubre de 2016 si usted está de acuerdo con la implementación del acuerdo y dentro de ese esquema estaba la incorporación de la Justicia Especial para la Paz o JEP. Y efectivamente el país dijimos no, no estamos de acuerdo y entre esos era ese uno de los puntos en donde más énfasis se hacía por el riesgo que representaba. Primero, es ilegítimo. Segundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Una gran burocratización de magistrados, de magistrados auxiliares, de funcionarios, de excesos, que claramente en las últimas actuaciones han demostrado, primero, que tienen unos periodos de duración de 20 años. Magistrados van a tener la misma duración de la JEP. No hay una modificación o un cambio de magistrados, primero y segundo. Hemos visto cómo lo que está existiendo es casi que unos juicios políticos contra sectores políticos que ellos no se identifican. Le voy a dar un caso claro, expreso. El doctor Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, es una persona que ha planteado una discusión teórica distinta lo que ellos plantean y lo que han hecho es una auténtica persecución que lo tienen sentado en el banquillo casi como a un juicio político. Han llamado a los ministros del gobierno, han llamado al Ante Comisionado para la Paz, han sentado en sus salas a todo el mundo, pero resulta, y ante los ojos del país, y así como a los militares, pero poco se sabe cuando los miembros de la FARC acuden cuál es el resultado. Entonces, por burocracia, por costos para el Estado, la JEP vale un billón de pesos en cuatro años, por dificultad en los resultados o la inexistencia de los mismos, por la no garantía para las víctimas, han pasado cuatro años donde las FARC no han entregado ningún aporte de su riqueza o ha sido mínimo y pareciera que no hay ningún tipo de sanción. Entonces, ¿para qué la JEP, doctor Ricardo? Por eso el planteamiento de ser eliminada en una primera instancia o, si se quiere, la opción de una reforma, de una reforma estructural que consista en la limitación de los periodos de los magistrados, en que esa carga burocrática o las personas que hoy están trabajando en la JEP no sean seleccionadas a ver, doctor Ricardo, sino que tengan que pasar por un concurso de méritos, como se accede al empleo público en las otras instancias y los otros entes del Estado, menos en la JEP. Y muchas más reformas que tendrían que ser sustanciales y que creen un contrapeso a lo que hoy está sucediendo en esa instancia. Totalmente de acuerdo. Y para nosotros, los sergistas, los de la Serga Arboleda, pues nos indigna mucho que vaya a terminar, por ejemplo, una investigación como la de Álvaro Gómez y que haya un resultado precisamente en este tribunal, cuando ya hay muchos avances por parte de la Fiscalía. Ojalá y se pueda realmente llegar al fondo. Y perdóneme que me salga un poco del tema de referendo, del tema puntual de Álvaro Gómez, que en estos días precisamente se tocó como uno de los posibles temas que iba a ir a la JEP. Que ojalá no terminemos en una situación como esas. Así es, doctor Hernán. Así es, terminarían casi encubriéndolos porque han pasado cuatro años y los resultados en materia de justicia para los colombianos y las víctimas han sido totalmente nulos. Así es, doctor Hernán. Doctor Hernán, exclusión del Congreso de Responsables de Delitos de Lesa Humanidad. Hablemos al respecto. El caso está recientemente mencionado por usted, doctor Ricardo. Una cosa es que los beneficiarios del acuerdo de paz accedan efectivamente a la amnistía y a las reglas de condicionalidad especiales que les permitieron, repito, en contra del país, en contra del pueblo colombiano. Así las incorporaron en un fenómeno que habrá que estudiarlo desde el derecho constitucional, el sentido común y muchas otras cosas más que fue el fast track. Recuerde usted que redujeron los debates del Congreso en las reformas constitucionales de ocho a cuatro debates y las leyes de cuatro a dos. Eso no se vuelve a ver y fue una vergüenza. Pero lo que le quiero decir es esas personas podrán beneficiarse de esas garantías de amnistía. Eso es un tema. Distinto es que ellos tengan también que beneficiarse de la, digamos, facultad de hacer política, de los derechos políticos. Entonces, un criminal de lesa humanidad pareciera, digamos, en el caso hipotético confeso, como el congresista que dice, hoy congresista que dice haber sido el causante y determinador de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Crimen declarado en esa humanidad. Y resulta que puede seguir ejerciendo en el Congreso de la República como cualquier otro colombiano que sí le ha cumplido a la ley, a la justicia, a las buenas costumbres, a la Constitución, a su familia y a la sociedad. No puede ser así. Entonces, lo que se está planteando en este tema es específicamente eso. Si bien usted es beneficiario del acuerdo de paz, perfecto, para los temas penales, así no hayamos estado de acuerdo. Pero un momento, usted no puede ser beneficiario también de los derechos políticos cuando usted es un confeso criminal de lesa humanidad. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo, doctor Ricardo, y a quienes nos están viendo. Entonces, el énfasis de este punto en la propuesta de referendo es exactamente el caso que estamos mencionando, como otros más, también autores de crímenes de lesa humanidad. Oh, los delitos contra menores, el reclutamiento, el abuso sexual, en fin. Por supuesto, el abuso sexual, el reclutamiento de menores. Son muchos temas, doctor Ricardo. Por ejemplo, esto es solo una notica para que pasemos al otro. El país pareciera no tener presente, o ayudamos a mencionarlo, que las FARC hizo pasar cuando entregaron los listados de desmovilizados, hizo pasar a 212 menores como si fueran mayores. La consecuencia de eso tendría que haber sido la exclusión del acuerdo. Pero no hay manera que excluyan a alguien de este acuerdo. ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? De la JEP. ¿Por qué la necesidad de derogarla o de reformarla sustancialmente por este tipo de situaciones? Oye, doctor Hernán, cuando uno ve el referéndum, uno dice, bueno, hay muchos temas, pero cuando uno va abordando tema por tema, uno dice, bueno, ¿y cuál tema sacamos? Si todos son urgentes, todos son importantes, y además llevamos muchos años patinando de sacarlos adelante en el legislativo y no se ha podido. Porque veo ahorita el siguiente tema, que es la protección de los líderes sociales. Otro tema fundamental para el país, que podamos proteger la vida de los líderes sociales en el país, doctor Hernán. Así es, doctor Ricardo. Digamos que hay que decirlo, este documento se planteó como un documento borrador. Hay que decirlo de esa manera para la discusión y el conocimiento del Partido Centro Democrático, de las fuerzas afines y que se identifican de la ciudadanía no militante, pero que dice, oiga, yo estoy de acuerdo con eso, yo me quiero sumar a respaldar este proyecto y yo creo que hay que hacerlo. De eso se trata. Y yo creo que en muy próximos días, en muy pocos días, ya tendrá que haber un documento concreto de los temas más importantes y relevantes dentro de los que sin duda tendrá que estar la JEP, la justicia, y, por ejemplo, y por supuesto, la protección a los ecosistemas más importantes y del medio ambiente en Colombia, como la Amazonía, la Orinoquía, el litoral Pacífico, los páramos, los espejos de agua, en donde hay que crear una, digamos, regulación muy contundente y muy clara desde el nivel constitucional para que estos ecosistemas no se vayan a ver vulnerados como hoy pudiera estarse presentando. Siguiente punto, doctor Hernán, decomiso de sustancias ilegales sin criminalizar el consumo. Una pelea que dimos desde el 2017 y 2018 para presentarlo en la agenda legislativa recién llegamos, que igual el presidente Duque también lo presentó vía decreto, pero pues que seguimos todavía con la dificultad de que hay un escenario gris en lo que tiene que ver con la fuerza pública a la hora de poder realizar efectivamente ese decomiso sin criminalizar el consumo, doctor Hernán. Doctor Ricardo, el consumo de drogas en Colombia, muy distinto a lo que piensan sectores del país frente a lo que nosotros consideramos, hay una confusión. En ningún momento, ni desde el acto legislativo 02 de 2005, ni de las regulaciones posteriores, se ha tratado al consumidor como un criminal. El consumidor es motivo de ocupación de la salud pública del país, no de la política criminal, pero el consumo tiene una consecuencia directa en las rentas ilícitas de las bandas criminales y del narcotráfico en Colombia. El consumo interno ha crecido en gran medida y también ha crecido, por supuesto, los cultivos ilícitos, como es consecuencia o se puede ver derivado de las reformas y de las medidas que tomó el gobierno anterior en medio de la negociación del Acuerdo de La Habana. Esto, además, es un dato verificable que cualquiera de nuestros televidentes y de quienes nos están acompañando hoy en redes sociales pueden encontrar cómo a partir del año 2012-2013 la curva ascendente de cultivos ilícitos en Colombia se dispara. ¿Qué es lo que queremos insistir con esto? Que Colombia, sin criminalizar, sin meter a la cárcel a quien consuma, dándole el tratamiento de salud pública que corresponda, a su vez, también tenga por obligación el decomiso de sustancias ilícitas y de drogas ilícitas que estén en las calles de Colombia. ¿Por qué? Porque esto protege los entornos escolares, los entornos infantiles, los entornos de los hogares de Colombia que hoy se ven cercados por el consumo de drogas que está desbordado. Entonces, como política de salud pública, pero también de seguridad ciudadana, como usted lo acaba de decir, doctor Ricardo, el gobierno Duque lo intentó, lo implementó con unas decisiones no muy afortunadas por parte de la justicia, pero tenemos que insistir por eso en llevar este precepto a la Constitución. Bueno, doctor Hernán, me falta todavía medio referendo por explicar, pero ya nos toca terminar la emisión del día de hoy, doctor Hernán. A mí me gustaría aquí, a través de las cámaras y en vivo, invitarlo para que nos acompañe en una próxima sesión y podamos terminar de analizar este referendo, doctor Hernán, porque es muy importante y que podamos tener el tiempo suficiente para que usted nos pueda explicar todos y cada uno de los puntos. Nos falta el tema de austeridad, nos falta el tema de reducción del Congreso, nos falta el tema educativo, la gratuidad educativa, nos falta el tema del bono pensional, faltan varios temas, pero a mí me toca despedirlo el día de hoy. Muchas gracias, doctor Hernán, por habernos acompañado y pues lo invito desde acá para una próxima oportunidad, doctor Hernán. Ricardo, muchas gracias, representante. Nuevamente, felicitaciones por su gran logro y el de su equipo de trabajo con las vacunas gratis para los colombianos y aquí estamos listos para seguir conversando de referendo en los puntos que nos faltan. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el doctor Hernán Cadavid explicando precisamente en qué consiste este referendo que se está promoviendo por parte de nuestro partido por el Centro Democrático. A ustedes, muchas gracias, y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con una nueva emisión de estos podcasts. Una feliz semana para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.